Solo es cuestión Corazón Va Sururú 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 Esto solo acaba de empezar Acabo de empezar mis pasos, a pesar del tiempo atrás Y el que se suma a mis recuerdos, parte haré en el pantecar He sentido fuerte el temporal, de mi quedarme a la deriva, bajo el cielo en alta mar Pero tenía bien adentro, mi timón y mi verdad Así me reconozco, así siento, así me reconozco, así soy Solo es cuestión de corazón, del que tengo yo en el pecho De los que cantar me han hecho Solo es cuestión de corazón, porque late en lo profundo Así me lo dice el mundo Sururú, sururú, sururú Sururú, sururú, sururú Esto suma y suma más y más Mi tren se pone y cancaminó, la estación se queda atrás Ahora me llevo lo que es mío, lo que sobra no vendrá Así me reconozco, así siento, así me reconozco, así soy Soy, soy, soy No, no, todavía no Me cacha más Que tengo yo en el pecho De los que cantar me han hecho Solo es cuestión de corazón, porque late en lo profundo Así me lo dice el mundo Solo es cuestión de corazón, del que te tengo yo en el pecho Así me lo dice el mundo Solo es cuestión de corazón, porque late en lo profundo Ahora viene el reto Así me lo dice el mundo Va a ver Sururú, sururú, sururú Sururú, sururú Sururú, sururú Así me reconozco Así siento Así me reconozco Así me reconozco Así me reconozco Así soy Soy Ay, oh Solo es cuestión de corazón, del que tengo yo en el pecho De los que cantar me han hecho Solo es cuestión de corazón, porque late en lo profundo Así me lo dijo el mundo Solo es cuestión de corazón, del que tengo yo en el pecho De los que cantar me han hecho Solo es cuestión de corazón, porque late en lo profundo Así me lo dice el mundo Así me lo dice el mundo No tengan en cuenta esto, por favor Ya está